Fusa-Gasugá Está ubicada la finca El Pino, un lugar estratégico, apto para construir una urbanización, cultivar diferentes productos, crear senderos ecológicos para los habitantes de esta ciudad o turistas que vienen de Bogotá los fines de semana. La finca El Pino tiene espacios en donde los amantes del deporte extremo puedan practicar, pues está ubicada en una zona montañosa. Este terreno posee cuatro derechos de agua, así que para sostener ganado o generar riego a productos cultivables, son 42 fanegadas que no escasearán en lo que es vital para un terreno agrícola, deportivo, campestre o habitacional, como es el agua. La finca tiene una casa y también cultivo de granadilla, el que cada cuatro meses está produciendo de 800 a 1,000 canastillas. Al comprarla usted como propietario también recibirá una plantación de tomate de árbol, próxima a dar su primera cosecha. De la carretera hasta la finca a pie por un camino empedrado son tan solo 10 minutos, con un proyecto carreteable que está manejando la Alcaldía Municipal de Fusa. Esta es una buena inversión, la que usted estaba buscando. Si desea mayores informes, puede llamarnos a los siguientes teléfonos. Celular 311-509-5725 o al teléfono fijo en Bogotá 356-7355. Escucharemos también sus ofertas. Finca El Pino en Fusagasugá, Vía Pasca, Vereda Pekín. El mejor proyecto para invertir.